Las embotelladoras de agua podrían verse afectadas si se aprueba un proyecto de ley que busca prohibir la comercialización lucrativa del agua. A finales del 2014, el diputado Oscar López planteó un proyecto de ley que pretende que las empresas que están en el mercado de la venta y comercialización de agua embotellada deban ajustar los precios de comercialización a tarifas que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados decida conveniente. Tratamos de contactar al diputado Oscar López con anterioridad, sin embargo nos dijeron que no podía atendernos. Pero una propuesta similar también se hizo en el 2006, cuando el diputado del PAS se planteó un proyecto que buscaba crear una planta embotelladora y comercializadora de agua del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados denominada Agua Tica. Esta tendría sede en cualquier lugar del territorio nacional y estaría exonerada de impuestos, entre otros aspectos. Ante esta situación, la Procuraduría manifestó El ordenamiento jurídico no faculta al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados a comercializar agua embotellada, por cuanto dicha actividad no se encuentra comprendida dentro de la prestación del servicio público, que legalmente brinda el ente consultante. Mientras tanto, en la Comisión de Ambiente puede que el proyecto resulte o no favorecido. El hecho de que un diputado esté presentando un proyecto de ley no significa que el proyecto de ley lleve niveles de seguridad que se convierte y pasa de proyecto a ley en los mismos términos en que ha sido presentado. En este caso particular, la iniciativa de Óscar López en la Comisión tiene que ser discutido, tiene que mandarse a consulta a las instituciones, a las municipalidades, a las asadas. Actualmente, el servicio de agua que brinda el AIA puede catalogarse como confiable si se compara con otros países de Centroamérica. Si bien es cierto que las personas siguen confiando en el líquido que sale del tubo, el consumo de agua embotellada por los ticos ha ido en aumento. El consumo per cápita local pasó de 25,2 litros en el 2010 a 26,7 litros en el 2012. Esto significó un aumento en las ganancias de casi 40 millones en ese periodo, según datos de la firma de investigación de mercados Euromonitor International. Gracias a este crecimiento en la industria, nuevas marcas se han sumado al mercado del agua. Sin embargo, la Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria está preocupada por la nueva iniciativa del diputado. Una cosa es el impacto que pueda tener la restricción de la exportación de agua en una empresa que tiene otros servicios, que se dedica también paralelamente a otro tipo de productos, digamos, que podrían manejar ese impacto. El impacto en una pyme o en una pequeña empresa que las hay y que están en el mercado de la exportación de agua, pues sí sería devastador, implicaría el cierre de esa empresa. ¿Podrán las embotelladoras de Costa Rica hacer frente a esta situación o habrán más personas desempleadas? El veredicto final lo tiene la Asamblea Legislativa. Este es un informe de Brian Jiménez para Noticias UIA. Gracias.